Hola Bambinos, aquí Bobo357 y aquí una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Display, está para la versión 1.12.2 del Minecraft que es la que vamos a estar revisando el día de hoy y este mod lo que hace sencillamente es agregar estos pedestales, ya, eso es todo, tienes estos pedestales decorativos donde puedes colocar tus ítems para que los puedas mostrar en tu mundo. Aquí se acabó el mod. Los crafteos ya sabes con 2J y están muy sencillos de hacer. Tienes que partir de este display básico que se hace con los slabs de piedra, una piedra, y a partir de él vas a poder craftear los otros 10 displays que tiene incorporado este mod. Como puedes ver tienes de oro, de diamante, de obsidiana, de cuarzo, de tierra, de madera y de piedra. La forma de colocar un ítem es muy sencilla, para que tú lo puedas mostrar en el pedestal, sencillamente con el ítem en tu mano le das clic derecho sobre el pedestal y como puedes ver te lo coloca en el pedestal. Si yo le doy a la tecla Shift y botón derecho del mouse, sencillamente va a hacer que el ítem deje de rotar y se va a quedar posicionado en la dirección que tú le diste. Por lo menos si yo me coloco en este lado, lo para y dependiendo de donde esté el ítem rotando, ahí lo va a detener. Así que ten esto en cuenta si quieres mostrar la parte delantera del ítem. Debes de esperar para poderlo mostrar en su parte delantera. Shift clic derecho para volver a activar la rotación. El mod también trae incorporada esta varita que se crastea muy sencillo, con un display de piedra y un palo. Con esta varita sencillamente lo que vas a hacer es cambiar las coordenadas donde quiere que se muestre el ítem. Me explico, si yo le doy Shift clic derecho con la varita sobre el pedestal, me va a permitir cambiar sobre la coordenada Z, la coordenada X y la coordenada Y. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a poder mover la dirección del objeto en el display, en el pedestal. Por lo menos si yo le digo configuración X y le empiezo a dar clic derecho sobre el pedestal, te vas a dar cuenta que empieza a mover el ítem. Y lo puedes colocar ahí para que se muestre ahí, lejos del pedestal, a tu antojo. Después de estarle dando cierto tiempo clic derecho, el ítem va a aparecer en tu lado derecho. Antes se iba hacia el lado izquierdo, ahora aparece en tu lado derecho. Y mientras más le des clic derecho, va a volver a su posición original. Si le doy Shift clic derecho y le digo que voy a modificar la coordenada Y, vamos a parar un momento la lluvia. Entonces si le digo que modifique su coordenada Y, te vas a dar cuenta de que el ítem empieza a subir en el pedestal. Según la posición principal donde estaba. Y una vez que llega a su posición máxima, vuelve otra vez a su posición original. Como lo puedes observar después de darle varias veces, clic derecho sobre el pedestal. Y por último, la posición Z, como puedes suponer, cambia la posición con respecto a la coordenada Z del Minecraft. Y, como puedes ver, después de cierto tiempo, también regresa por el otro lado para que lo vuelvas a colocar en su posición original. La diferencia con los otros pedestales, ninguna. Son todos iguales. Todos sirven para que tú pongas tus ítem para que los puedas mostrar en tu mundo. Lo único que hacen es cumplir funciones decorativas para que tengas diferentes colores. Pero puedo colocarlo en el de diamante, como lo puedo colocar en el de obsidiana, que no va a variar en nada. Por si te lo estás preguntando, la cantidad de clic que puedo dar para mover el objeto, para configurar sus coordenadas donde quiero que esté, son 19 clics. Y al llegar al clic 19, va a venir el objeto por el otro lado. Entonces, ya sabes, cuentas 19 para volverlo a colocar en su lugar de origen, o 19 para llevarlo a su extremo. Y bueno, baminos, aquí concluye la explicación de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otras reviews. Aquí ha sido Bamo357 y me despido. Adiós. Adiós.